¡Allá voy! ¡Me cago en la pu... ¡Yaaaaa! Casi rompo el micro. A ver, escúchame un segundito lo que te voy a decir. ¿Ves la pantalla? SkinCraft, la mejor página de apertura de cajas de la historia. Tenéis en el link de la descripción un 12% de bonos al depositar. Así que ya sabes, entra. No estoy sentado, pero me da igual. Entra y recibe ese bonus para poder conseguir skins como estas. ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Siempre me toca esta! ¡Let's go! Y para depositar, click al más, donde vais a poder meter los dineros. La visa, con el MasterCard, con objetos de API, con las criptomonedas. Ponéis aquí lo que queráis y ya tenéis la bonificación. Sentáis desde el link. ¡Nos vemos en el vídeo! ¡Adiós! ¡Dios! Empezamos bien. ¿Qué pasa? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de HireLower. Estoy como en el canario. Y intenté grabar un vídeo con Stark de este juego, pero no me ayudó para nada, la verdad. Yo pensé que era un turista, pero bueno, he traído a alguien más listo. Así que, ¿qué tal, campeón? Pues mira, bastante bien. Y yo te digo que esto ya es lower. Mira, yo este juego lo jugué hace bastante tiempo ya, ¿vale? Un añito así. Más viejo que el veneno. Ahora, como lo subió Ibai, pues igual suena la flauta y me pilla visitas el vídeo, doño. Así que... Oso es mala, ¿eh? Ya he visto la internet de SkinCraft, espectacular. ¿Qué es más buscado en Google? ¿Testicular cáncer o cervical cáncer? Testicular. Empezamos bien el vídeo, chicos. Está más claro, ¿no? Podemos ganar, ¿eh? Vamos, a ver si hacemos récord. Vale, 4 más, ¿no? Vale, vale. Te voy a pedir bastante ayuda, ¿eh? Yo soy bastante malo para esto. Sí. ¿Qué es esto? Yo conseguir 20 sería muy feliz. ¿Quién es este tío? Este tiene cara de escritor o algo así, ¿no? ¿No crees? Sí, de músico. ¿Esto qué es? ¿En el último mes? Eh... No te sabría decir. Yo diría que menos. Supongo que es el último mes, sí. Vale, gracias. Muy buena, ¿eh? Gracias, recampeón. A ver si podemos... ¿Papal más? ¡Hola! Mucho más, 30 millones. Este menos. Esto es un equipo, ¿no? No nos conoce ni su padre. Sí, sale mucho por aquí cosas de béisbol. ¿El juego? ¿Has visto la serie? No. No, bueno. Pero claro, esto es Sons. Yo diría que más. ¿Tú dirías que más? Bueno, y tengo que hacer caso. Sí. Vale, vale, vale. Es que es... Aunque es antigua. Oxfam. Oxfam. Empresa de no sé qué. ¿Qué puede ser esto, tío? Yo diría que menos, ¿eh? No creo que sea tan famoso. Ya, pero esto engaña, ¿eh? Vale. Bueno, se termina. Bastante bien, ¿eh, mi niño? Vale, ya hemos 3, ¿eh? 4. Bueno. Vale, hay que saberlo más. Mientras salgan así facilitas, con buen contraste, me vale. Cuidado con los airlines, ¿eh? Uh, malas. Las aerolíneas se buscan muchísimo. La gente vuela. Lo que pasa es que con el COVID... Hay que pensar. Más de 3 millones. Cuidado. Es mucho, ¿eh? Es que... ¡Más! Ay, yo le he dicho menos, sí. Vale, esto más. Yo soy el perro, ¿hola? Sí, los animales, las drogas y todo eso lo busca la gente. Esto menos, seguro. No sé quién es el hombre. Está vacío, está... Bueno. Muy malo este equipo. Ahora todo Easter huevo. Sí, es un huevo de Pascua, ¿no? Tengo... Hostia, los 10 mandamientos. ¿Aún quedan religiosos por ahí? No, seguramente, ¿eh? Yo diría que puede que incluso... Ah, esta es complicada. Nah, yo creo que no lo gusta. Yo me la jugaría más, ¿eh? Yo, fíjate, yo me la jugaría. A más. Bueno, la anterior la he liado, así que voy a darle a más. Confío en ti. Piensa bien, ¿eh? Yo es que me la jugaría, ¿eh? ¿Quién va a buscar esta mierda? Hay mucho cura. ¡Vamos! Ay, buena, buena. Coño, me la ha marcado. Milán. Milán. Más. Vale, vale. Ojo, ojo, siete de este. ¿Mi mayor es doce? ¿En serio? Me he cao, tío. ¿Dose solo? Hostia, el caballero oscuro. Peliculón, gente, pero ya no se busca, ¿no? ¿Tú crees? Vale. Pues no, se busca. Este es el 2008, esta peli. Jarambe. El mono este que mataron, ¿no? Hostia, pues ni idea, ¿eh? ¿Lo buscarán a día de hoy? Esta es muy jodida, ¿eh? No creo. O sea, si estás el último... No creo. Claro, no creo. Yo creo que la gente busca más una peli que un mono, ¿no? Vale. Bueno. 9 puntos, ¿eh? Los Sims más. Los Sims mucho más. Los juegos siempre... Vale, vale, fácil. Hostia, ya empezamos con las tonterías. Esto tiene pinta de ser de 1903. Vale, fácil. Ahora que me sale aquí un famosísimo. ¿Qué es esto? Yo diría que más. Una lata. ¿Pero sabes qué es esto? Ah, es verdad que es una lata, ¿no? Sí, pero... Tiene pinta de peli, ¿no? Tiene pinta, ¿no? De serie o algo. Mira, The Complete Season. Sí, es una serie, más más. Sí, es una serie, más. Madre mía. Ser menos que esto. Ojo, The Complete Season, ¿eh? Que ponemos aquí el récord. Ah, no, 12. ¿Esto es récord ya? ¿Qué es esto? Lower, ¿no? Lower, ¿tú qué? Tiene más años que mi padre. Hombre, y lo de la izquierda. Vale. La izquierda era malísimo. Esto mucho más. A la mañana. Un millón taco. ¡Ah! Contraceptión. ¿Esto qué es? Yo diría que puede que incluso empate. Empate. O sea, da igual lo que eres. ¿Sí? Tía, piensa. Vamos, tía. Vamos, loco. ¿Esta mierda? Te eché en parado. La paradoja del chimpancé. Ah, mucho menos. Bueno. Esto es un libro. Me he inventado lo de Paradox. Supongo que es la paradoja. Sí, pero... Pero esto es un libro, ¿no? Es un libro de mierda, ¿eh? Yo creo que menos, tío. Buah. Mucho menos. No sé ni su padre. ¿Quién lo compras? ¿Qué es esto? ¿Drogas? ¿Es una droga o qué? ¿Qué es eso? No, ha sonado lo mismo, ¿verdad? Panta Black. Ya, pero esto es muy poco, ¿eh? Ya. ¿Qué es eso? Panta Black, tío. Yo creo que más, ¿eh? Es que no tengo ni idea. Yo no sabría decirte. Este es muy jodido. 18.000 es muy poco, tío. Panta Black, no sé qué es. Se nos complico. ¿Qué coño es Panta Black? 16 puntos. Rícord absoluto, chico. Está mal, ¿eh? Bueno. ¡Hala! Sé que falla la que se falla en la primera, ¿no? Sí. Oye, muy bien. Cuidado con él. Bien, 16 puntos. ¿Panus Gaming, qué es? Estoy muy orgulloso de mí, tío. ¿Quién hace yoga? La Biblia. Bueno, sí que la buscan, ¿eh? Sí, sí. Este más, ¿no? Pues mal. ¿Qué cojones es este, tío? Estará con Jesús que... Ojo. Este creo que menos, ¿eh? Apple. Apple, Apple. Menos. Vale, llevamos 5 puntos. Oye, buen ritmo, ¿está viendo? A la que salga más. Esto era más. Hostia, la Biblia también, ¿eh? ¿O qué era esto? Esto era más. Hostias. ¿Es una Melfa o qué? ¿Me suena esto, tío, eh? Sí, a mí también. De verdad, el de algún video de YouTube. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto más, ¿no? Esta es una deportista, ¿no? O algo así. No sé, pero me suena. Pringles. Aquí en España son famosas, pero por ahí, tío. ¿Quién sabe? Pero... Hombre, en España... De verdad, ahí busca Pringles. Es que ¿quién va a buscar Pringles? A la otra la buscan por lo que le buscan, macho. De igual. De igual. A no, la gusta un poco. Panel en solar. Bueno, yo diría que menos. Ah, pues sí. Venga, última de estas, ¿eh? El Corán. Más. Yo diría que... Vale. Sí, sí. Democracia. Democracia. Lo que no hay en España. La hostia. Delta más. Delta, ¿vale? Sí, sí. Las dos líneas pasan en el millón. Esto no sé lo que es. No estoy ni idea, Tora. La verdad. Gran Torino. Gran Torino. ¿Qué más sale por aquí? A ver. Naranja. Y además el color, ¿eh? Tiene que ser más. Hostia. 6 puntos. Menos. Mientras salgan así, tío. Que sean fáciles. Hombre. Ojos, hombre. De las mejores series de que he visto yo, man. Hostia. Esta es complicada, ¿eh? Porque... Vale, vale. Me la has jugado. Esquizofrenia. Menos. Yo diría que... ¡Aaah! Un millón. Está la gente loca por ahí. Vamos a hacer una más. Una más que lleguemos a bastante. El Kun. El Kun o el Kun. Yo diría que menos. Sí, Luis Suárez tiene medio millón. ¿Esto qué es? Charlotte Webb. Con los cerdos y las cabras. Te lo has jugado, ¿eh? Ojo. Nuestro campo. Mi niño. ¿Tiene más años que Dios? Busines Insider. Estaba Xavi en la campeonata. Por culo, tú. Me creía soñar esta pozo. Teresa May. Teresa May, mi tía. Menos. Teresa May. Hostia, esto... Ya no hacen pelis estos, ¿no? Yare, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ahora, eh... El León. Esto tampoco. Solo... La 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 Lanz. Cinco millones algo. Me gusta que sean cinco millones. Porque, claro, ahora estas menos. Hostia. Estos menos. Mucho menos. Serías estas, ¿no? Bueno, pues pensaba que eran mucho más menos. ¿Quiénes son estos? ¿Lo escuchas tú, Iza? Este tío. Ya, ya, ya. Me lo pongo. Es que, macho. ¿La gente es retrasada o qué? Venga, por favor. Venga, ahora sí que soy última, eh. Pero el site es como el pro, ¿no? O sea, el más molón que ha sacado. ¿Tú crees? ¡Dios! ¡Dios! No sé, yo siempre conozco a alguien con un iPhone 7. ¿Qué es esto? IBM. Vale. Bueno, te veo bien, eh. Puff. Algebra. Nada. Bueno. Ah, cuidado. Que hay los estudiantes... A ver, trigonometría eran 200.000, eh. Es que son 800.000, eh. Sí, yo diría que menos, eh, también. Vale. Por ahí, por ahí. Diez, eh. Ateísmo. Menos. Cuidado, que las religiones suelen ser muy buscadas. Ya, 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 ya. Yo diría que más, eh. No sé por qué. ¿Tú dirías que más a este tío? Sí. A un bebé, ¿eh? A un bebé, ¿eh? Me va a joder, eh, el de la cacerola. Bueno, a ver, no sé. Menos. Ateísmo. Bueno. Menos. Menos, venga. Voy contigo. Sí. Sí, me la juego. Madre de la cacerola, señor, ave maría purísima. Más. Vamos a ser pastor alemán. Hacemos récord. Horóscopo. La gente está loca con el horóscopo. La gente me da mucho horóscopo. Yo me la jugaba mucho, eh. Vale. Locos, todos locos, todos locos. Metanfetamina. Menos. Vamos allá. Trece. Fútbol más. En seis millones. Dios, qué memoria tengo. Menos. Vale. Récord. Llegamos a 20. 9-11. Hostias. Esto hace mucho más. Mucho más. Sí, sí, más de 90.000. Pero le quiero dar la emoción. Pasamos al récord. Me sirve. Ah, por los 20. Bradley Cooper. Ah, pa, pa. Cuidado, cuidado. Cuidado, que... Este es con la canción y todo, ¿eh? Con la le digo... ¿Este? Ah, la de... La de Salo. Si Jim Carrey tenía un millón quinientos mil, este puede tener, a día de hoy, un millón doscientos mil, ochocientos mil, algo de eso, ¿eh? Este es aún más. Menos. Dios. Bueno, aquí voy a dar hasta igual. Let's go. Pokémon más. Pokémon, bueno. Pokémon. Qué récord. Ah, si van saliendo así, claro, normal que la gente haga... Yo haga mucho más. Vale, un millón ochocientos mil. Añina, hostias. Menos. Ya, muy buscada, ¿verdad, Angela Jolie? Está vieja ya. Posiblemente de la... ¡Aaah! Claro, es que estaría... Tres millones y luego a Jim Carrey, un millón y medio. Venga, a ver, por favor. Vente, ¿eh? Récord absoluto. O sea, yo no puedo más. La gente que hace 40, ¿se ha atrasado o qué? Están enfermas. Se lo dice el chat o algo, que están en Twitch ahí. Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Dejaros los likes. ¿Cuál es el recambio? ¡Nos vemos, mi niño! ¡Nos vemos! Adiós. 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 Adiós.